En cuanto recibí la nota, pues no me lo podía creer, ¿vale? Porque, o sea, Anais es para sacar un 14 justo, exacto. Y luego también supuso reconocimiento, ¿no? Por todo el trabajo que había hecho a lo largo de estos años. Pues fue como, me sentó muy bien, fue una gran alegría y además me dio la opción garantizada de que iba a poder entrar a la carrera que quería, que es ingeniería aeroespacial. A ver, a mí siempre de pequeño, desde pequeño, me ha gustado el espacio, volar, o sea, toda esa idea de lo desconocido y eso. Y luego en el colegio, pues las asignaturas que más me gustaban eran las matemáticas y la física. Entonces prácticamente la carrera estaba hecha como para mí, o sea, que es justo por eso al final me metí en esta carrera, porque encajaba perfectamente con mi perfil. Yo tenía muchas ganas de empezar la universidad, de conocer a nuevas personas, hacer nuevas amistades, o sea, ir por ahí, etc. Y ahora con esto, pues apenas estoy con mis compañeros, ¿vale? O sea, entre que una semana estoy en casa o apenas les veo, entonces es todo un poco, pues no es lo que me esperaba. Pero bueno, y además con todo esto de las clases online, es todo mucho más complicado, vamos más lentos, cuesta más entenderse con los profesores, es todo muy complicado. Pero yo creo que estamos todos concienciados en la escuela, al menos, de que si seguimos así, o sea, respetando las normas y demás, si seguimos así, pues antes podremos salir de esta y antes podremos volver a la normalidad, que es lo que todos queremos. Juego a baloncesto en el equipo de paterna, en el senior, y luego también este año acabé ya el curso de piano, o sea, obtuve el título de grado profesional, que estuve 10 años tocando el piano, así que muy bien, estuvo muy bien. Juego a baloncesto en el equipo de paterna.